Nos juega bastante en contra el bolsillo, así que estamos viendo qué medida podemos tomar porque acá está en 27,10 y en Palpalá está en 25, 2 pesos menos. Así que será cuestión de volver a Palpalá a ver que alguna estación de servicio acá nos cobre al mismo precio que en Palpalá, pero te perjudica bastante. Se está hablando de un aumento de tarifa antes que suban el GNC, o sea, sí, va a impactar bastante. No creo que sea argumento lógico los titulares porque el combustible lo absorbemos nosotros los choferes, no los titulares. Están ahí en discernir a cuánto va a ir el importe, es lo único que falta, definir el importe y bueno, ya alargan el aumento de tarifa y el aumento de los alquileres también. Depende de cada titular, no todos los titulares cobran lo mismo, pero va desde 700, 800 a los mil pesos algunos alquileres.